Sin duda el café llanatileño debe ser considerado el mejor de todo el país y la región y todo ello gracias al empeño que realizan nuestros productores cafetaleros, ese es el caso del señor lindo Ramos Carpio, un colqueño que buscará en el concurso de cafés especiales de la Expoferia Nacional de Café que se realizará en Lima el próximo 10 de octubre del presente año, ser el ganador y enarbolar el nombre del distrito llanatile Por eso yo quiero invitados a seguir trabajando juntos de la mano con la municipalidad, que dicho sea de paso también estamos cada vez con menos presupuesto pero como se dice estamos tratando de hacer de tripa corazón para poder un poquito asignar el presupuesto a lo que es desarrollo económico y poder incidir en lo que es el proyecto de post cosecha para también tener una buena producción de café, no solamente a nivel de producción sino que también en lo que es la calidad en el taseo, como es el ejemplo que ahora tenemos en Yanatile para esta feria Expo Café Nacional que se va a llevar a cabo en octubre en Lima se ha clasificado pues uno de nuestros compañeros yanatileños de la zona de Colca, el señor Lino Ramos Carpio está en el 14º lugar a nivel nacional con una calidad de café muy buena que él tiene y lo vamos a seguir apoyando a ellos De esa forma también acá en Llavero queremos que también nuestros productores trabajen de la misma forma se escuercen, se sacrifiquen por tener una mejor producción en lo que es el café Fueron enviados muestras de café de 30 productores yanatileños a Lima mediante la sugerencia de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Atile Para ello el ingeniero Tomás Colquemamanchura fue el encargado de llevar los lotes de café para que los productores de café yanatileños participen de este importante evento clasificando solamente el señor Lino Ramos que será el único representante y en Atile cabe indicar que fueron 380 participantes donde el señor Lino Ramos se ubicó en el 14º lugar Premiar al señor Lino Ramos que en todos los eventos prácticamente pues es un referente es una persona que siempre está dedicada a lo que es la agricultura y con mucho cariño voy a hacer la entrega de este bonito premio esta moto funigadora que le va a servir de mucho en la agricultura y para que él también siga progresando Muchas gracias señor Lino con mucho cariño de parte de la Municipalidad este presente para que lo tenga con mucho recuerdo La Comuna Distrital a través de su alcalde el ingeniero Percy Flore Macedo apoyará en todo al señor Lino Ramos para que represente el 10 de octubre en Lima en la Expoferia Nacional de Café el objetivo que buscará la Municipalidad y el señor Lino Ramos es clasificar en uno de los 10 primeros puestos para ser participantes de la Feria Internacional de Café un objetivo que se puede lograr gracias a la buena calidad de café que fue enviado a Lima porque me siento orgulloso de haber obtenido este premio tal vez es un resultado de que un sacrificio que hacemos como agricultores de poder presentar nuestros productos a esta feria para exhibir, para demostrar y también invoco de esa manera es un incentivo la feria para nosotros así de esa forma para poder demostrar la calidad de producto que nosotros demostramos a nivel de nuestro centro poblado esto es un incentivo para todos los productores señores y todos ahora para el año siguiente hay que prepararnos y siempre seremos merecedores de un premio y lo mejor es mantener o mejorar la calidad de nuestro producto que la bandera de nuestro producto es el café café es en esta zona y el resto es sustento familiar pero de todas maneras hay que trabajar gracias señor alcalde gracias